Dice Juancho Ay que te vas pues no quieres por mi perder tu libertad Quien te ha dicho que quiero ponerte en cadenas de amor Yo tan solo busqué en tu vivir solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tu aliviaras siquiera un instante mi amargo existir Tu eres una persona de aquella que no olvidaré Imposible tener el encanto que no tengo yo Sabes bien que fue casualidad ese bien que te pude encontrar Mas no pienses que yo ando buscando solamente una aventura más Yo quisiera saber porque tu tienes otra manera de ser Hay lugares muy lejos de aquí donde nadie ha venido a aprender Ay si quieres saber porque yo tu cariño no puedo olvidar Sabes bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar Buscaré en otro amor Ay porque sé que para ti Ay porque sé que para ti Ay hombre Que viva la música vallenata La mejor creación de Dios después de la mujer Con seriedad Con seriedad Emesio Ay hombre Ay hombre Ay hombre Me quedo el corazón solitario, el destino es así Pero sigue el camino tranquila y olvido mi amor Yo no espero que pidas perdón, yo también engañé un corazón Yo tan solo esperaba que tú aliviaras y quiero un instante en mi amargo existir Yo pensé que en tus ojos tan lindos había eternidad Pero nunca pensé que tan pronto fueras a partir Se elevaron tus alas al sol que brillaba en aquella ilusión Pero al fin fue tu vuelo tan corto y tu olvido más fuerte que yo Yo quisiera saber por qué tú me llegabas tan llena de amor ¿Cuál motivo no te hizo entender por qué fue tan pura tu pasión? Y si quieres saber por qué yo, tu cariño no puedo olvidar Sabes bien que yo soy provinciano y no puedo dejar Duro, buscaré en otro amor Duro Ay, porque sé que para mí Ay, porque sé que para ti Ay, hombre Muchas gracias Ay, porque sé que para ti